Buenas noches a todos, recuerden una pregunta por medio. Perdón, antes de empezar, darle ánimos y desearle lo mejor a Canales porque nos han comentado lo de su lesión, a ver si tiene suerte y se recupera pronto y lo vemos en los campos de fútbol otra vez jugando tan bien como siempre. Hola, míster, soy Edo Aguirre del Chiringuito. Quería preguntarle un poco cómo puede valorar usted que un equipo supuestamente inferior como es la Real Sociedad por momentos juegue mejor que el Real Madrid. ¿Falta comunicación entre usted y los jugadores para que consigan que plasme lo que usted pretende hacer? Pienso que es una interpretación excesivamente subjetiva. El Madrid ha controlado el partido, salvo diez minutos que ellos han manejado. Hemos tenido el control, hemos tenido muchas ocasiones, no hemos acertado esas ocasiones que hubiesen presentado una segunda parte un poquito más cómoda y luego el equipo ha reaccionado fenomenal. Yo lo único que puedo hacer es felicitar a los jugadores por la actitud desde el principio hasta el final. Han trabajado bien, han reaccionado muy bien y hemos ganado un partido que nos permite seguir mirando hacia adelante y nada más. Pienso que era el objetivo hacer lo mejor posible. Se ha hecho en muchas fases del partido y se han conseguido los tres puntos. Tomás. Buenas tardes, entrenador. Tomás González Martín, de la NBC. Cuando ha marcado el segundo gol Cristiano y después Lucas, se veía a Cristiano animando a la grada. Él se ha dirigido a usted varias veces, como viviendo a la grada. Parecía que el equipo se liberaba de una tensión. ¿Piensa que la presión esa de todo este ambiente de tres semanas al equipo le permite, le impide jugar bien, se ha renazado y que se suelta después porque se ha visto que se soltaba a partir de Cristiano y animando al equipo, haciendo gestos a usted? ¿Qué le decía, por cierto, a usted? Si es que se lo ha dicho después. No, yo le he felicitado a él y a todo el equipo. Creo que los que han estado hoy en el campo, los que han salido y los que estaban en el banquillo, al final han estado unidos en una situación donde era importante demostrar carácter y personalidad. Por eso vuelvo a elogiar a Cristiano, porque a pesar de fallar el penalti, luego asume la responsabilidad otra vez y se echa el equipo a la espalda y consigue poner el partido en ventaja. Insisto otra vez, creo que el trabajo ha sido muy bueno, la reacción ha sido muy buena y ahora lo que hace falta es continuar en esa línea. Hola, míster Diego Torres del País. Hoy se ha visto al público pitar al equipo en varios momentos cuando no tenía el balón. Usted dice que el equipo en general ha tenido el control del partido. Tener el control para usted no significa necesariamente tener el control del balón. Lo entiendo perfectamente porque es la historia de los últimos 30 años quizá, donde si hay la posesión, si hay el control del balón, si hay las ocasiones, el fútbol directo. Creo que el equipo es un equipo que tiene bastante posesión, da bastantes pases en el nuestro, pero también tenemos la virtud de tener velocidad y tenemos jugadores arriba que son muy verticales y muy peligrosos. Tenemos que alternar. En este caso, viendo las ocasiones que hemos tenido y las que han tenido ellos, claramente hemos podido encauzar el partido en el primer tiempo con mucha más ventaja y hubiese sido distinto. No ha sido así, por eso muy contento por la reacción del equipo, que a pesar de enfrentarte a un equipo que ha manejado el balón en algunas ocasiones, hemos conseguido hacer tres goles y hemos tenido ocasiones incluso de hacer más. Hola, Rafa. Alejandro Romero para Radio Estadio de Onda Cero. De cualquier forma, la sensación que queda un poco es que el Real Madrid vuelve a ir otra vez a remolque del juego del rival, que un equipo como la Real Sociedad viene aquí y es el que tiene la posesión y el Real Madrid es el que tiene que pelear por la recuperación y no termina de ser capaz de llevar la iniciativa. No es así, otra vez, el primer tiempo hemos tenido más posesión, el segundo algo menos. Ellos, lógicamente, hacen el gol y crecen y tienen más ganas y ven la posibilidad de conseguir un buen resultado en el Bernabéu. Sabemos que todos los equipos que vienen aquí dan siempre un plus. Bueno, otra vez me vuelvo a quedar con lo mismo. Creo que hemos tenido capacidad de reacción. Lucas ha hecho un gran gol que nos ha permitido tener la tranquilidad, pero Cristiano, como decía antes, se echa el equipo a la espalda y encauce el partido. Yo veo muchos aspectos positivos y lo que veo ahí es carácter, personalidad y un equipo que ha sabido reaccionar. Hola, Rafa. Buenas tardes. Jaime Rodríguez, del Mundo. Se te ha pitado mucho el cambio de James, pero lo cierto es que desde ese momento la Real Sociedad ha atacado menos o ha perdido al menos el control y de hecho han llegado los goles del Madrid. No sé qué buscabas con la salida del jugador croata. Bueno, en general yo creo que mi responsabilidad es esa, intentar aprovechar al máximo los jugadores que tenemos en el banquillo y encajar lo mejor posible a los que están en el campo. Todos los que estaban en el campo, lo he dicho antes, han hecho un gran trabajo, no era fácil y tener un poquito de frescura puede ayudar y de hecho nos ha ayudado. Buenas tardes, míster. Mario Torrejón, de la caja de la SER. No sé si es fácil trabajar así o no, pero ¿sientes que vas salvando un match ball y que vas avanzando uno a uno? No, yo me concentro en el partido siguiente que en este caso ha sido el de la Real y el próximo será el del Valencia y nada más, intentar estar ahí preparado para hacer las cosas lo mejor posible. Hola Rafa, si lo del diario inglés de Guardian, te quería preguntar un poco por la colocación del equipo en el campo, que nos analizaras un poco el espacio que hay entre líneas, que en otros equipos tuyos han sido equipos quizás un poco más compactos. Si eso es algo que vas buscando para tener, esa verticalidad, esa profundidad, o si es una consecuencia más bien de las características de los propios futbolistas. En líneas generales intentamos que el equipo esté junto y aprovechar luego, como decía antes, la velocidad que tienen los jugadores de arriba, pero las características de estos jugadores lógicamente hacen que los espacios que se creen faciliten cuando tenemos que mover el balón y en la fase defensiva tenemos que reagruparnos. Siendo jugadores, muchos de ellos con mentalidad ofensiva, pues es más complicado, por eso este es un equipo que hace bastantes goles y es un equipo que le cuesta más siempre la fase defensiva. Agustín Monález, de SEMADERISTA. El Real Madrid cierra un 2015 con victoria en el que no se han conseguido tan buenos resultados y no se está viendo el equipo contento, alegre en lo que va de temporada. ¿Qué deseos tiene Rafa Benítez para el año 2016? Yo creo que siempre que ganamos estamos alegres y contentos y lo que quiero es que el equipo siga ganando muchos partidos y que al final los aficionados disfruten lo más posible de los triunfos, del buen juego y por supuesto de algún título. Ya he dicho que el balance se hace al final y creo que seguimos en una línea para mí buena en cuanto a que el equipo reacciona bien y ahora estoy convencido de que cada vez irá un poco mejor. Hola Rafa, José Aguado de La Razón. Ha dicho que Lucas Vázquez ha mancado un golazo. ¿Te parece un ejemplo para el resto de los compañeros? Es que hoy creo que insisto otra vez que el equipo ha hecho muchas cosas, todos los que han estado en el campo muchas cosas bien, han trabajado muy bien. Lo que yo le pido siempre a los que salen de banquillo, como decía antes, es que aporten algo más de energía porque entran más frescos. Él tiene velocidad y tiene mucha energía y ha hecho las dos cosas además de aprovechar esa ocasión de gol y creo que eso es lo que hay que pedirle al que sale, que intente aportar lo mejor de sí mismo. Vamos a hacer las tres últimas preguntas. Toribio, Santi y Diego. Hola Rafa, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Ayer pronunció varias veces la palabra campaña. No sé si piensa que los diferentes pitos que se han escuchado en el público del Bernabéu obedecen y son fruto de esa campaña. Yo creo que cada uno tenemos una opinión. Yo tengo la mía y vosotros, algunos, tenéis la vuestra. Evidentemente aquí hay muchos periodistas y yo no dudo de la objetividad de la mayoría de vosotros. Algún otro tiene sus ideas. Yo tengo las mías. Las suyas no coinciden con las de Real Madrid. Las mías sí. Por lo tanto, cada uno es libre de tener su opinión. Rafa, Santiago, a seguirlo de Marca. Por volver un poco sobre el sistema de juego, ¿no crees que el 4-3-3 concede demasiado a posesión al rival? ¿Es un sistema que te viene impuesto por la configuración de la plantilla o realmente crees en él como para insistir con él, como estás insistiendo en estos últimos partidos? Es que es un poco similar a la pregunta anterior sobre la posesión y demás. Este equipo cuando empezó jugando 4-2-3-1, se hablaba de que hacía falta jugar con los tres hombres de arriba. Cuando lo hicimos y jugamos bien, era la confirmación de que tenía que ser así. De repente, cuando no sale bien, ya no es válido. Entonces tendremos que cambiar a un 4-4-2. Y si no, es que eso es continuo. La cosa más importante es que el equipo esté concentrado, que trabajen al máximo, que den todo lo que tienen, con la calidad que tienen, la forma de colocarlos en el campo influirá más o menos. Pero sobre todo, si mantienen la actitud y las ganas que han puesto hoy, al final el equipo ganará muchos partidos. ¿Qué tal Rafa? Diego Miguel Fernández de Deportes 4. En los últimos partidos llevan mucho sin ser titularisco. En los dos últimos no han jugado ningún minuto junto a Gesé. Parece que han desaparecido un poco. No sé si no les gusta algo de ellos o por qué han desaparecido. Ya expliqué el otro día. Nosotros tenemos 24 jugadores en plantilla. Juegan 11. Y luego las sustituciones que pueda ser en función de cada partido. Simplemente es eso. Gracias. Gracias. Feliz salida y feliz entrada. Gracias. Gracias.